A través de este año se han denunciado más de 14.000 casos de violencia de género y han aumentado los episodios de intimidación psicológica que derivan en violación. Son datos... La física es algo que lo ves, si a ti te agreden físicamente lo sabes, te duele, pero la violencia emocional, la violencia psicológica es algo que no percibes. El autor de esa maldad, de esa violencia, está intentando dominarte, está intentando ejercer sobre ti un poder de dominación y a veces no lo percibes. En Valencia son 1.200 las mujeres víctimas de violencia de género que reciben actualmente protección. Así se desprende del balance del grupo de atención a los malos tratos puestos en marcha. Por eso a veces la víctima no reacciona frente a la violencia emocional. Estos indicios deben llevar a la conclusión racional de que se ha cometido el hecho delictivo. O sea que de los indicios se debe deducir con toda claridad, aplicando las reglas de la racionalidad humana, que se han cometido un hecho delictivo. En este caso, una cifra realmente insoportable. La calidad democrática de nuestra democracia, de la democracia española, se ve resentida con estas cifras. Y es nuestro trabajo comenzar a revertir esto, que es el trabajo de todos. La Organización Mundial de la Salud estima que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido en algún momento violencia física y sexual. La violencia de género no pasa desapercibida. Las cifras son alarmantes. En 2019 se registraron cerca de 50.000 denuncias por maltrato. Agresiones sexuales, acoso y corrupción. El dato más escarofriante a nivel mundial. Todas vinculadas a la violencia de género. Una lacrín parable más posible en el mundo. En España, más de 50 mujeres asesinadas en 2019. Dejando 43 niños huéfanos y familias destrozadas. Víctimas colaterales. Que sufren trastornos psicológicos de por vida. El conjunto de la sociedad no podemos quedarnos al margen. Es un problema que afecta a todos. Y a todas. Una situación que nos deshumaniza en un mundo cada vez más egoísta e individual. Tenemos que tomar conciencia y pasar a la acción. El día contra la violencia de género es una oportunidad única para poner los datos sobre la mesa. Y tratar de concienciar al mundo del problema. Para usar tu blog y tus redes sociales. Para hacer de alta voz de todas aquellas víctimas que no tienen voz. Para dar visibilidad a esta lacra que nos aleja de nuestra humanidad. Para estar alerta ante los primeros signos de violencia. Para señalar a los agresores. Y ayudar a la víctima, claro. Educando a nuestros hijos e hijas en valores e igualdad. Pero también para recordar que la cosa no acaba. La violencia de género es un problema de todas. Y de todos. Y no de un solo día, sino de todos los días. Por todo lo de ellos. Desde la Udete de las Fuentes. Os mandamos ese mensaje. Ni una más. Que se suma a una lista de víctimas. Ni una menos. Que falten Navidad, celebraciones y cumpleaños. Ni una más. Ni una más. Ni una. Ni una. Ni una. Gracias.